Muy buenos días a todos, un gusto poder estar compartiendo esta mañana con cada uno de ustedes, gracias a los medios también que atendieron la convocatoria de la Alcaldía de San Salvador. Comentarles que como Alcaldía de San Salvador, por disposiciones del Alcalde Mario Durán, nosotros nos sentimos complacidos de poder acompañar en un año nuevo toda esta devoción y celebración y conmemoración de la Semana Santa en nuestra capital. Sabemos que desde el año pasado que iniciamos con los procesos de revitalización fase 2 en nuestro centro histórico, que permitió también recuperar cada una de las calles aledañas que comprenden los alrededores de la Iglesia del Calvario, el Templo Histórico del Calvario, ha permitido también que este año podamos articular de mejor manera y que la Semana Santa en nuestra capital pueda ser vivida de una forma más segura, más tranquila, más ordenada, en la que podemos también nosotros disfrutar de este espacio público, de nuestras aceras y de nuestras calles completamente recuperadas, reordenadas, en un centro histórico que se ha vuelto el epicentro también de una serie de actividades internacionales y nacionales. Bueno, esta semana se está conmemorando en la Biblioteca Nacional de El Salvador, en la Vinaes, uno de los congresos de arquitectura e ingeniería más importantes también de la región latinoamericana y también el día domingo vamos a tener una nueva edición del CIVART, que es una de las activaciones culturales y artísticas más importantes de nuestro centro histórico y de nuestra ciudad y por supuesto que también como Alcaldía nos hemos sumado a trabajar de la mano con la Iglesia Católica y la Feligresía para garantizar las condiciones idóneas para la conmemoración de esta Semana Santa. Nosotros hemos dispuesto junto con el Alcalde Mario Durán a todos los diferentes equipos de trabajo de la Alcaldía de San Salvador, tanto de promoción para la salud, de desechos sólidos, de desarrollo urbano, hemos trabajado en coordinación también con la Autoridad de Planificación del Centro Histórico, lo cual nos ha permitido garantizarle a toda la población y a los feligreses que van a asistir a cada una de las actividades religiosas que dan inicio, bueno, que han dado inicio desde la cuaresma obviamente, pero que vamos a iniciar con más fuerza también este día, el día domingo y todos los días de la próxima semana que componen la Semana Mayor y por supuesto que también nuestros equipos de protección civil están a disposición de poder atender cualquier emergencia o cualquier necesidad que se haya presentado o que se vaya a presentar en el transcurso de cada una de las actividades. Hemos desarrollado actividades previas de coordinación para garantizar que se desarrollen de la mejor manera cada una de las actividades, el día de ayer justo aquí en el Templo del Calvario, la Alcaldía de San Salvador con el equipo de promoción para la salud y protección civil desarrolló una jornada de fumigación y eliminación de vectores también para garantizar la salud de forma preventiva a todos los asistentes al histórico templo que sabemos que es uno de los patrimonio arquitectónico más importante de nuestra ciudad capital. Estamos conmemorando también y nos sumamos a la celebración de los 100 años de este nuevo templo de la Iglesia del Calvario, del reciente que todos conocemos y también a la conmemoración de los 364 años de la edificación de la primera Iglesia del Calvario que dio inicio también a las celebraciones y a la conmemoración de la Semana Santa en nuestra capital tal y como lo conocemos. Hacemos un llamado también a la población y a todos los jóvenes, a todas las personas adultas, a todos los colectivos que se sumen a las actividades que la Alcaldía de San Salvador ha preparado. Tenemos un concurso de alfombras también dispuesto para cada uno de los asistentes. Bien, muy buenos días. Hoy viernes de Dolores, son las vísperas prácticamente de la Semana Mayor en la cual toda la feligresía y el pueblo católico conmemora los misterios de nuestra salvación por medio de la pasión, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello, pues, hemos trabajado con los diferentes comités a nivel parroquial y en comunión y en conjunto con las autoridades de Alcaldía de San Salvador y de Autoridad de Centro Histórico con todas sus dependencias. Precisamente para poder dar a todos los fieles y a todos los peregrinos que se abocan a este histórico templo pues una experiencia no solamente de fe, sino también de encuentro de los unos con los otros. Sabemos que nuestro, pues, objetivo, nuestra finalidad es siempre la evangelización y para ello, pues, hemos optado, ¿verdad?, para que las expresiones de piedad popular pues puedan ser lo más decorosamente y plagadas de devoción en la medida de lo posible. Obviamente, para la gran cantidad y la gran afluencia de feligresía católica, pues, no vemos cortos. Es por ello que trabajamos de manera conjunta, tanto a nivel interno como con las autoridades pertinentes. Nuestra Parroquia del Calvario, al ser un ícono en las fiestas y en la conmemoración, tanto en la cuaresma como en la Semana Mayor, pues, se prepara dentro de sus posibilidades para acoger a todos aquellos peregrinos nacionales de la ciudad capital, ¿verdad?, y del interior del país.